Bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido por toda la información más importante sobre Venezuela y el mundo. En esta primera edición quiero conversar con ustedes un poco sobre lo que es el virus COVID-19, algo que está alarmando a todo el mundo. ¿Es algo ilógico? Bueno, no tan ilógico, realmente es bastante lógica la alarma que ha presentado y que ha dado al mundo esta enfermedad. Es importante decir o recordar que este llamado coronavirus nació en una región de China. Muchas personas dicen que nació de los murciélagos, que porque los chinos comían murciélagos, que no, no es porque nació de un murciélago. Todo comenzó porque en China, en un laboratorio chino, estaban haciendo pruebas de mutación con virus. Haciendo estas pruebas, la incrustaron o la inyectaron a un murciélago para hacer ciertas pruebas experimentales y uno de estos médicos fue portador o se contagió de esta enfermedad. A partir de allí fue que nació el coronavirus. Se fue extendiendo entre los mismos médicos que trabajaban en este laboratorio, luego a su familia, luego a la población y luego al mundo. Hasta lo que hoy conocemos como que ya en toda América, en toda Europa, en toda Asia, en toda Oceanía tienen este COVID-19. Pero en este lado, en este lado del mundo, en la parte de América Latina, se comenzó a propagar esta semana y con muchísima más fuerza. En Venezuela, se confirmó el primer caso el pasado viernes 13 de marzo. Caso confirmado además por las autoridades venezolanas. En este caso, por Delcy Rodríguez, por Jorge Rodríguez, por Nicolás Maduro, también por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quienes fueron confirmando los casos. En primera instancia, se confirmaron dos casos. Después, se fueron confirmando más y más y más hasta que al sol de hoy hay más de 10 casos confirmados de coronavirus en Venezuela. Por esta razón, el gobierno de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro, decidió cerrar todas las fronteras aéreas, marítimas y territoriales de Venezuela. En este caso, prohibió el acceso de vuelos internacionales de Europa, de Estados Unidos y sobre todo de Colombia, con la intención de evitar un poco de refrenar el contagio del coronavirus en esta región, en este país precisamente. Pero el gobierno de Colombia, presidido por el presidente de la República, Iván Duque Márquez, indicó que desde este sábado, o el pasado sábado 14 de marzo a las 5 de la mañana, hora de Colombia, 6 de la mañana, hora de Venezuela, todas las fronteras que tiene o que comparte Colombia con Venezuela, iban a ser cerradas por parte del gobierno colombiano. Esta información causó mucho revuelo en la población porque, como saben, en el caso de Cúcuta, de arriba del estado Zulia, en Venezuela, que colinda con todo lo que sería Colombia y la frontera de Arauca, abajo entre Apure y Colombia, pues vive del comercio de los venezolanos, ¿no? Entonces, todas estas fronteras fueron cerradas a modo de prevención y de detener un poquito, de frenar un poquito el contagio del coronavirus en Colombia, pues ya hay más de 36 casos reportados y para este domingo 15 de marzo ya se ha confirmado el primer caso de coronavirus en Cúcuta, en el norte de Santander, frontera con San Antonio del Táchira y con el estado Táchira en Venezuela. Por esta razón, muchos migrantes, al no poder cruzar la frontera entre Venezuela y Colombia en todo su territorio, desde La Guajira, en el estado Zulia, con Colombia, en San Antonio del Táchira, con el puente Simón Bolívar en Cúcuta y Ureña, y a través de la frontera que hay en Arauca, entre Apure y Arauca, entre Venezuela y Colombia, pues muchos migrantes ahora buscan alternativas para pasar al vecino país, a Colombia, bien sea por necesidades de comercio, de salud, porque están haciendo sus tratamientos médicos en Colombia. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros ahora? El venezolano o el colombiano que de alguna manera tiene que ir al otro país, venezolano a Colombia o colombiano a Venezuela, se está viendo en la necesidad de pasar a través de las llamadas trochas o los caminos de alguna manera ilegales o no adaptados o no adecuados para este tránsito, ¿no? Por el mismo motivo de que la frontera está completamente cerrada. Sin embargo, con todo y eso, las autoridades colombianas le han prestado cierto apoyo a los ciudadanos venezolanos que entran a Colombia para realizarse exámenes de sangre, comprar medicamentos, comprar comida, o sencillamente están en Venezuela y viven en Colombia. De hecho, el día sábado 14 de marzo, cuando el gobierno colombiano decretó, este decreto fue el viernes 13, cuando el gobierno decreta el cierre completo de la frontera, en la frontera con San Cristóbal o con San Antonio del Táchira, entre Cúcuti y San Antonio del Táchira, las autoridades colombianas decidieron abrir por pocos minutos, poquiticos minutos, el acceso de Colombia a Venezuela. Entonces, por la cantidad de personas, de venezolanos que quedaron en la parte fronteriza con Colombia, que iban a pasar a su país de origen, pues las autoridades, como estos venezolanos, de alguna manera, como que, mira, necesitamos pasar a Venezuela, conversaron con las autoridades y expusieron el porqué, estaban en ese territorio en ese momento, pues las autoridades, por poquitos minutos, por pocos minutos, les dio acceso, o les abrió un momentico la frontera para que fueran nuevamente a Venezuela. Hasta el momento las fronteras están completamente cerradas. En La Guajira, frontera entre Colombia y Venezuela, en el estado Zulia, en San Antonio del Táchira y en el norte de Santander, lo que sería Cúcuta, a través del puerto de Simón Bolívar, la frontera está completamente cerrada, pero solamente hay paso a través de las trochas. Los venezolanos, de alguna manera, están pasando a través de las trochas todavía. En el caso de Arauca, frontera con el estado Apure, en Venezuela, está completamente bloqueadas todas las vías de acceso, tanto legales, que sería la fronteriza, como la vía de las trochas, porque además hay mucho río, ¿no? Sin embargo, el gobierno colombiano sigue, de alguna manera, apoyando en ciertos puntos, en ciertos casos de emergencia, a las personas que van al territorio colombiano o que vienen al territorio colombiano. Sin embargo, ellos, en esta zona, en Arauca, las autoridades locales, el gobernador de esta entidad, indicó que van a instalar varios lavamanos para poder que las personas que estén llegando a ese territorio, inmediatamente antes de entrar al país, se laven las manos para, pues, seguir colaborando a evitar este contagio masivo. del coronavirus, ¿no? Antes de cerrar este video, este material, yo quiero compartir con ustedes un hilo de tweet que espero, vamos a compartir acá en pantalla también, publicado por Quarry Alvarado. Esto es un tuitero que hizo mucha proyección en Twitter con estos mensajes. Escuchen muy bien. Él hizo una suerte de parodia o de sátira sobre el coronavirus. Una sátira a modo de que nosotros podamos entender un poco el impacto que esto está teniendo en la población. En este hilo de tweet o de Twitter, en el primero, él indica como si él fuese el coronavirus. Y él dice, Hola, humanos, soy el coronavirus. Voy a explicarles por qué me va tan bien conquistando el mundo. Vuelvo y repito, a modo de sátira, en que podamos nosotros entender un poco el impacto tan fuerte que está teniendo el coronavirus en la región. Número uno, he venido para quedarme. En realidad, existo hace tiempo en murciélagos y serpientes, pero gracias a los mercados donde los llevan vivos, pude saltar a los humanos. En el segundo tweet, él dice, Lo cierto es que, según las proyecciones, lograré infectar a un 40 y 70% de la humanidad de acá al fin de año. O sea, tenemos nueve meses para que él logre su cometido. Es decir, que en adelante, seré como una influenza o la gripe que regresan todos los años. El número dos, Gracias por el pánico. Ve al supermercado y llévate todo. Total, tarde o temprano tendrás que salir a casa o de casa y para entonces habrá infectado a toda la ciudad o país gracias a la escasez que generaste. Esto es muy importante que lo tenemos en cuenta porque, en efecto, hay una gran desesperación por la gente por comprar papel toalé, por comprar algodón, por comprar alcohol, por comprar antibacterial, por comprar vitamina C. O sea, ya va, calma, calma, que no pande el cúnico, que no cunde el pánico, como decía el chapulín colorado. Tenemos que dejarle a los demás porque si no, en efecto, nos mantenemos nosotros limpios, pero cuando salgamos están estas personas contaminadas y nos van a contaminar a nosotros. Entonces, tengamos un poco de conciencia en este sentido. Y esto no solamente se ve en América Latina, no solamente se ve en Venezuela. De hecho, en Estados Unidos hay bastantes videos reportando esto. Número cuatro, esperen antes de tomar medidas drásticas. Esto es muy, muy cierto para los gobiernos de la región. La ciudad de Wuhan fue clausurada cuando llegaron a 400 casos nuevos por día y hoy me están ganando la batalla. De hecho, en efecto, Wuhan el día de ayer se despidió del último paciente con coronavirus atendido en uno de los hospitales de China. Porque para China ya quedó, de alguna manera, erradicado el virus. Sin embargo, ellos todavía tienen bastante cuidado al respecto para evitar posibles contagios o más casos reportados y confirmados en esta región. También, no aplica en distancia social, dice, dice, este tuitero a modo de ser la voz o la imagen del coronavirus. Es bastante interesante este hilo que nosotros le hemos ido compartiendo acá en pantalla. Pero, por último, vamos a compartir el último tuit que él publica. Olvidé de decirles algo. Mi peor enemigo es la unión entre ustedes. Que sean responsables y que sean solidarios. Creo que no debí decirlo, pero así me despido. En efecto, ya para cerrar este material, con este último tuit nosotros deberíamos tomar un poquito de conciencia social y saber que nosotros unidos somos más, somos mejores, somos más fuertes. El virus no debería crear este pánico o lograr ganarnos la batalla a nosotros. Es un tema de conciencia. Quédense en casa, guarden la cuarentena que todos los países le están recomendando. En especial Venezuela, señores, que sobre todo este material va para Venezuela. Tratemos de guardar distancia, tratemos de guardar cuarentena y cuídense mucho ustedes y a su familia.